Cuando ya tenía yo 28 años, ya empezamos a sufrir en este pueblo. Xuchitoto, municipio de Cuscatlán, fue uno de los pueblos más castigados por el conflicto armado salvadoreño. Muchos no tuvieron otra opción que huir, y los que se quedaron relatan duras historias de supervivencia. Cuando ya se puso fuerte la guerra, ya dejamos de trabajar, ya no se podía salir, ya no se podía salir porque ya empezaban a matar gente y todo. Rosa Miriam cuenta que la vida en medio de las balas no fue más que soledad y tristeza. Eso fue triste, triste, triste. Esto fue una tristeza. Sin poder trabajar, los niños pedían comida y no había que darle. Solo así se vivió esa vida aquí. Entonces nosotros teníamos miedo, somos pocas las que quedamos, ¿sí? Porque este pueblo solo, solo. Las casas así abiertas, la gente se fue. Bastante no nos fuimos porque no teníamos para dónde irlo. Esta mujer de mil historias recuerda que para mantenerse con vida, ella y su hermana, que también se quedó, debieron trabajar juntas. Una vez yo en la noche salí para donde ella, hacía oscuras, pero pegada en la pared hasta que llegué allá, porque unas tres cuadras vivía. Habían 19 niños con ella durmiendo. Uno te bajó en la mesa porque como uno tenía cama, pero no podía dormir en cama. Nosotros dormíamos bajo las camas. Yo me acuerdo de que al ver los que no teníamos que comer, salíamos aquí a los cantones a cortar. Bastante gente. Café. Y en esos cafetales, que sigan los enfrentamientos entre ellos, ¿verdad? Pero nosotros los escondíamos. Sin importar cuántos años hayan sido, Miriam no consigue explicarse las razones de la guerra. Nunca, nunca dimos por qué, qué es lo que peleaban. Sin saber eso. Hasta la fecha no sé por qué, qué es lo que peleaban. El cese al fuego y posterior firma de los acuerdos de paz fue un alivio para los habitantes de Suchitoto. Como en el 90, ya se fue empezando a sentir uno ya más bien. Ya fue ya otra vida, ya se lo fue quitando el miedo. Ya se lo fue quitando el miedo. Ya se lo fue quitando el miedo. Gracias por ver el video